Mirad, 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 mirad. ¡Verdad! No, mira, es que esta es... es... es ilusual. Ver bailar esta es un lujo, ¿eh? Dame una ganadita. Una ganadita. Después lo cual le hace... Yo es que el vaso con tomo que va. Así vino, ¿no? No te toco, no te toco. ¡Wow! ¡Chaval! Ckejadis la libertad Tiene que traer un chistular, Israel. ¡Refa! 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 ¡Faaf! Cuidado el cansancio. ¡Ahhh! ¡Ven! ¡Ahhh! ¡Si dios tienen, el árbol se roba ¡El árbol se roba! Gracias.